Un misterioso resplandor rojo ardiente, fotografiado por un piloto mientras pasaba sobre las nubes sobre el océano Atlántico. Ha provocado comparaciones con un Watergate, un portal submarino a un universo paralelo, del exitoso programa Stranger Things de Netflix. El piloto, quien publicó el video en redes, comentó que nunca antes había visto algo parecido a esto, por lo que los usuarios comenzaron a especular al respecto. Mientras unos comentaban acerca de que se trata de un portal, algunos otros argumentaron que probablemente se trataba de un barco de pesca que utilizaba grandes paneles de luces LED para atraer peces. Sin embargo, sin una inspección más cercana, la causa no puede saberse con certeza. Hasta el momento el piloto ha permanecido en el anonimato y no hay indicios de qué tan bajo volaba o en qué parte del Atlántico vio la misteriosa escena.